¡Hola gente! Bienvenidos a esta nueva sección del canal llamada CapsuleLabs Una serie de videos más pequeños sin tanta visión en esta extraña cuestión se llama CharmingLabs La idea es que yo pueda hacer videos más rápido y ustedes tengan videos más seguidos y así todos estamos más contentos, ¿no? No, en realidad no importa porque hoy vamos a aprender si nuestro microondas nos está matando ¿Cómo? Bueno, todos saben en la calle que el microondas funciona con microondas, sí Y nuestros celulares funcionan también con estas, solo que estos son una frecuencia un poquito más alta Alrededor no sé cuánto, 800 megahertz, giga fucking hertz, arriba Este tipo de ondas son de hecho bastante peligrosas para el ser humano Para nuestro cuerpo De hecho el microondas funciona como una jaula de Faraday ¿Qué carajos es una jaula de Faraday? Básicamente una jaula que no deja salir ningún tipo de señal Por lo tanto si nuestro microondas tiene alguna fuga estaremos en serios problemas ¿Cómo comprobar aquello? A través de nuestros celulares, sí Introducen su celular del año de la cocoa adentro Teniendo la precaución de haber desenchufado el microondas A menos que quieran morir producto de una explosión A menos que quieran morir producto de una explosión Cuidado Cuidado ¿Entonces qué pero es? ¿Pero qué está diciendo? Fantástico Una vez introducido el celular adentro Procedemos con otro celular con plata Cosa que yo no tengo De hecho este celular es de mi asistente A llamar al celular que tenemos dentro del microondas ¿Cargaste la hueá no? Como vemos estamos llamando a ¡Ehh! ¡Oh, conchito madre! ¡Oh, weón! ¡Sonó! ¿Sonó adentro la hueá? ¡Oh, weón! Este microondas tiene una fuga, weón ¡Oh, conchito madre! Esta hueá... Bueno, esto, esto, esto... De verdad, de verdad que no esperábamos que pasara, weón Porque durante lo probamos y la hueá no tenía una fuga Pero ahora lo probamos y esta hueá tiene, no sé, weón Oye, weón ¿Y por qué se pudo, weón? Esta hueá está mal, quedó mal cerrada esta hueá Está girando todavía Oh, hueón, esta hueá A ver de nuevo Esta hueá no debería tener... Pero de más lejos No, 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 no debería No debería contestar esa hueá Creo que esta hueá está aquí, esta curva Tiene como una pija aquí, está como abierto ¿Se ve? Eso Puta la cagada de microondas Está mal esta hueá Se está saliendo la radiación, hueón Nos vamos a morir, hueón No, en realidad no Y chucha, hueón, me cago Todo el experimento esto va No, pero... Podemos... Dale, de nuevo Ya, dale ¿Cortáis todo eso? Ya Es que de aquí no se escucha Ya, dale, siéntate Vamos, siéntate, hueón Uy, para de andar, hueón Acúrate ¿Estás llamando? Sí Ahí sirve Oh, celular Microondas curiado Oye, ¿y por dónde se fugirá la hueá? No sé, en otro capítulo Dale Bueno, idealmente no debería poderse constatar el celular En caso contrario El cáncer te está mandando saludos Nos vemos en otro capítulo de Capsulats No sé, peo